Soy Rafael Clavellina Delgado, autor de este libro, El Camino de los Inocentes, es una novela basada, por desgracia, en hechos reales, de un hecho súper tétrico, de un lugar maravillosamente bello, muy bello, pero a la vez muy horrendo, y en ese paraje, en este contexto de paredes pintadas de los bellos cuadros, de los cuadros más bellos que uno puede imaginar, en un lugar lleno de arte, en un edificio renacentista muy innovador, de hace siglos, se desarrolla entre esos muros de piedra una historia auténticamente tétrica, toda, insisto, basada en hechos reales. El Camino de los Inocentes es una historia que se ha cuidado cada detalle, es una historia que comienza, creemos que comienza, de una forma muy potente, que comienza, hacemos muchas preguntas, que cuestiona incluso, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conocer el origen de tu existencia, tu propio origen? Y que, a lo largo del libro en sí mismo, es todo un misterio que vas a ir desconociendo poco a poco, continuamente, y que esos misterios, sin duda alguna, se van a ir desvelando, o no, hasta el final del libro.